¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero todo excelente este domingo Justamente quise hacerle este video para contar algo que literalmente me sorprendió Y sé que ustedes también van a quedar como yo, así como que wow Se van a sorprender, se van a sorprender Y es que realmente nos querían estafar, pensamos nosotros directamente como comerciantes En el Binance P2P Pero resulta que es totalmente opuesto, no nos estafaron a nosotros Estafaron a un tercero que literalmente cayó de ingenuo en esta estafa Te le voy a contar para que veas, vamos ahorita a ver el próximo video Te recordamos que esto no es una asesoría financiera El contenido de este canal es totalmente informativo, educativo Y en lo que mi persona encuentra totalmente interesante para invertir Recuerda que tú tomas la decisión sobre tu dinero Mucho éxito Como te comenté, va a ser literalmente de una estafa que la verdad le hicieron muy bien Porque a mi punto de vista, Binance es quien debería de responder por todo esto Pero te vamos a ver esos pequeños detalles para que tú mismo me digas tu opinión Y a ver qué te parece Porque al final, como digo, para mí Binance lo debería de pagar Y no descontárselo a la persona Ya que fue un vacío Como decir, estalón de Aquiles dentro del comercio P2P Así que vamos a ver en Binance cómo ocurrió todo esto Yo normalmente los domingos lo dedico a ver cómo va el proceso de nuestro personal en cuanto a los comercios P2P Entonces, me llamó mucho la atención que de repente digo, ay wow, un negativo Adicional, porque ya tenemos otro que lo que tardan es... Me molesta porque uno tarda el que 20 minutos en a veces en transferir y no entienden Que realmente tenemos bastantes operaciones en cola Entonces, a veces el banco se tranca o algo y no, se molesta Pero el que me llamó la atención fue este El que dice que usuario anónimo Son ladrones, evisten todo este tipo de contactos Y tenganlas muy en cuenta Son ladrones, ladrones, estafadores Amigos de lo ajeno Y comentó varios brokers que yo realmente a dos conozco Y son unas personas que movemos gran cantidad dentro del comercio Y me llamó muchísimo la atención Porque Canix Broker, Andry G, Cambios de G, Criptozurda Tengan cuidado, son ladrones Cuando yo busco a ver... Yo digo, bueno, sé que hace poco tuvimos ese tipo de problemas Pero yo no le paré tanto a todo el historial que mandó el hombre Porque realmente es esta operación 2.000 dólares fue el monto Aquí están 2.000 dólares 2.000 USDT Que le robaron, que le estafaron al pobre señor A José David Bernal Ahora, ¿qué fue lo sucedido? Miren esto Cuando él nos oferta Nos coloca esta cierta información Sabe que por lo menos que en Venezuela mucha gente trabaja con Te cuentas de terceros Bueno, buenas tardes Me imagino uno de los muchachos que trabaja con nosotros Que se encarga de Venezuela Vamos con su pago Buenas tardes, estoy pendiente Manda la operación Aquí está el pago Que se pagaron los 8.940 bolívares Que eran estos Y dijo, listo el pago Recuerde liberar Nosotros, claro, ya pagamos Estamos listos Y él le apeló Ahí Amigo, si apela Si se le pagó Adicional usted Debe ser quien libere los criptos ahora Y él dice No he recibido nada A mí me notifican en este momento Yo fui al que le coloco Verifique su cuenta para que vea Entonces me dice No señor Ahí se le envía la imagen De la cuenta De la captura de la cuenta Lo que se envió Y me dijo Solo voy a hablar con Binance Porque me siento que es una estafa Yo dije Bueno, adicional Una persona nos escribió Por Telegram Realmente diciendo como que Déjame ver si te lo ubico Dame un chance Aquí está el celular Ok Miren esto Este Vamos directamente por Telegram Escribió Otra persona Me imagino que era el No esta Sino un tercero Haciéndose pasar por él Y nos colocó Esto Vamos a acercártelo aquí Puedes ver que dice Buenas tardes Por favor capture de pago Los dos mil yu de ti Que le oferte Gracias Y nosotros vamos por su orden de pedido Y después le mandamos El video pues Sigamos entonces Para que sigan viendo Esta Irreal historia De lo que le sucedió a la persona Entonces vimos en Telegram Que nos escribió un tercero Dijimos Bueno debe ser la misma persona Vamos a transferirle Aquí está el video Se le mandó Lo de nuestro estado de cuenta Se envió video Videos Me dijo No señor Cuenta incorrecta Esa no está asociada a mi nombre Y le decimos Amigo Puede ver Que usted indicó Por el inicio del chat Una cuenta Donde depositarle Lamentablemente Reportaremos su cuenta Como estafador Y el mismo que habrá bloqueado Saludos Que tengas éxito Entonces bueno No importa tanto El contexto Ahora Que es la historia Dentro de todo Este comercio Que hizo el señor Él dice Bueno Que sospecha Bueno no Que ajá Que como que nosotros Lo estamos estafando El mando esto a Binance Nosotros le decimos Bueno es totalmente falso Se realizó el pago En el tiempo estimado Y el cliente No ha liberado Los mismos Puede ver El mismo chat Del cliente Así como algún bloqueo Es totalmente falso Él dice como que lo bloquearon Y me bloquearon Me bloquearon Ni idea Como dice Aquí está Pues que Que lo bloquearon Mira El comprador Me contactó Y me dijo Que crear un método De pago en Venezuela Porque él iba A pagar en Colombia Tan pronto Hice la oferta Me bloqueó el chat Y dice que ya hizo El pago Pero no he recibido nada Estoy pendiente Por si necesitan Copia del chat Gracias Nosotros le mandamos Aquí está el pago Por si acaso Aquí nosotros igual Agregamos las mismas fotos Videos de la cuenta Absolutamente Todo lo relacionado Con ella Entonces después Envió copia del chat Donde me contactaron Y después hice la oferta Pero ellos me bloquearon Vamos a tratar de organizar Porque como no sé las imágenes Yo sí me acuerdo Que están un poco Desorganizadas Ok Entonces el orden Sería el siguiente Le dice Saludos Estás vendiendo UGT Por triangulación A Venezuela Él le responde Hola ¿Cómo así? Entonces él dice Hola Consiste en que yo No te oferto En tu anuncio Tu ofertas En mi anuncio De Venezuela Y yo te pago en pesos Y necesito comprar 10 mil dólares Ahí viene La triste historia Del pobre hombre Entonces bueno Estas dos son las mismas Sí, lo mismo Ajá Dijo aquí está ¿Y para qué oferto Tu anuncio? Bueno yo trabajo De esa manera Porque evito Persecuciones Del gobierno Bueno ya realmente Ya me empiezan Con una historia así Yo empiezo a sospechar Algo porque No es normal Ya hay que Persecución del gobierno Este les demuestro Que se lo compro En Venezuela Del resto Todo normal Usted verifica Su pago Y me libera Y cuando yo oferto ¿Qué me das? Pregunta el cliente Dice ¿Usted confirme Cuántos pesos Colombianos debo pagar Por la cantidad De 10 mil dólares? Yo le hago el pago A la cuenta Que usted me diga Entonces Le como que Bueno mandó Unos voy Y dijo Bueno podemos probar Con dos mil Claro No hay problema Pues Creo que sé Pero si me podías enviar Un informe Una guía Sería más fácil Realmente esta persona Está muy ingenua Y bueno Siga Voy a quedar Ok avísame Él está listo Digo bueno vale Dame 10 minutos Listo amigo Que pena la demora Si por lo menos es A ver si nos quedó algo Aquí está como la cuenta Donde debería ser Pero por lo menos esta parte Todavía no es Ok Entonces continúo Digo pero Como hago la oferta Me digo Cambias la moneda A bolívares Y buscas mi anuncio En este código Enviarás esto Supuestamente Este es el código Que enviará en el chat Y me da algo como Para decir que Justo sepas que soy yo Necesito los montos Que voy a pagar Avísame para estar listo Y el anuncio Que te acabo de pasar Ya me lo volaron Te escribo otro Aquí está Los dos mil Ah bueno como que Al final no hicieron Esa operación Sino que fue al día siguiente Bueno ya estaba Esa hora dormido Avísame para estar activo Buenos días Entonces mandó La primera cuenta Dase cuenta Que son de Criptozurda Otro comercio Que talmente Mueve bastante Y entonces dijo Como activo mi otro anuncio Avísame y te voy explicando Paso a paso Acuérdate de enviarme la cuenta Mismo monto para hoy Y dijo Si dale Claro mismo monto Entonces dice Mira que como que Estos son los límites Que tiene No es que el anuncio Está bloqueado Es que tu tienes Los anuncios bloqueados Le dijo Ah debes agregar Un método de pagón De coloquia Tu cuenta Tu número de cuenta Va en Colombia Y tu ID Da vivienda Supuestamente Ok colócalo Pásame Y pásamelo de una vez Y al chat Enviaja este código Nuevamente Le vuelve a insistir Mira este es el código La cuenta El código secreto Para saber que es la persona Entonces Aquí está Estoy de primero Como quieras Después vuelve Como que otro Más para agilizar Tampoco lo ve Porque ya le bajaron Supuestamente El anuncio A la persona Entonces Aquí de repente Para el próximo chat Dice como que No le deja su método De pago Ya me monto Pero me sale El límite de venta No tengo Anuncios activos Dijo Mira que estoy de segundo Mírame bien Entonces Aquí está el balance Dice como que ya no voy Listo Voy a agregarle Dice como que no No pude Y agregarle el método De pago Pásamelo una vez A colocar El sigue con la misma vuelta Mira coloca este código Supuestamente para La persona Claro No conoce Agarra un colombiano Que no conoce El movimiento en Venezuela Y literalmente Le robó Si te pones Porque ahí dices Ah cual es Con un código Entonces sigamos viendo Ok En esto Va a colocarle otro Andrew G También ofértame Que estoy de primero Y que no No lo veo Con la misma vuelta El pobre hombre Entonces dice como Sorry Avísame para estar En esta página Para encenderlo Y que no lo vuelen Pues supuestamente Que lo vuelen Bueno ahora mira Otro Caemos nosotros Canix Broker Entonces mira Oferta Y manda el chat El código Coloco allí La operación Por 2000 Entonces como que bueno Coloca Oferta Y manda el código Este código Y me manda la foto A nosotros nos envía El código secreto Que con quien va a estafar Entonces dice como Que bueno Si señor Y entonces después viene Y dice como que bueno Son tantos Si es titular Como procedo Usted es titular ¿Verdad? Y me dice Si señor Perfecto Supuestamente Amigo Amigo Y hay más Nunca Le respondieron al hombre Y lo siguieron llamando Entonces yo igual Mandé la obligación Por el banco Saben lo que son Los bancos grabados Porque Binance nos pidió Y lo hicimos Hicimos algo fácil Pero vamos a crearte Un video Donde se ve exactamente Nuestra operación Y al final Este Lo que sucedió Terminaron estafando Al hombre Pero si Se ponen a ver Como sucedió Lo vendieron a través De un tercero Fuera De como el mismo Lo dice Por triangulación Vamos a colocar Aquí en grande Lo vendieron Fue por una triangulación De en cuanto A un tercero De Colombia Que no conoce El movimiento De Venezuela Ni como son Los números De cuentas Era supuestamente Un código Él hace Todas las reglas Desde se mete En Binance Que realmente Es donde está El talón de Quiles Porque eso No se debería De permitir En el sentido De que busquen Verificar La información O cuentas De terceros De una vez Que sea Con un estado De cuentas Lo que sea Donde ya la persona Sepa que es una cuenta Lo que está transfiriendo Y directamente Solo la del perfil No nada disponible En el propio chat Ahora bien Él envió El código Que quedó genial Por llamarlo De alguna manera Nosotros Claro Rápido Pago Se le envía A sus bancos De Venezuela A sus bolívares E inmediatamente Nosotros Claro Colocamos pagado En la pela Pero al final Binance libera Porque al final Mira Él te pagó La cuenta Que tú diste Entonces El tercero Literalmente Se lava las manos De manera perfecta Porque él dice Bueno Esta fue alguien De Colombia Que no conoce Venezuela No puede denunciarme En Venezuela Porque no está allá Y es mentira Que una denuncia En Colombia Va a poder hacer Algo absolutamente Acá En tal caso Con sinceridad Es mi persona La que debería De ir al 6PC Que es la Parte de Delitos Que se encargan acá Delitos financieros Y allí Yo denunciara esto Pero es que yo digo Bueno Realmente A mí me dieron una cuenta Nosotros depositamos Y el pobre hombre Es el que realmente Lo terminaron estafando A mi forma de ver Binance Es quien debería De responder Por esos Dos mil dólares Que le terminaron Robando al señor Y a nosotros Quitamos esa calificación Negativa Que ladrones Ladrones Y justamente A nosotros No pueden ser A los otros Que están allí Que le hayan caído No Justamente A nosotros Nos terminó quedando Esa línea Ahí de última Como negativa Pero es que no importa Al final Este era lo que Le quería mostrar Cómo terminan Estafando De forma Correcta Porque realmente Lo hizo bien Porque Binance No me quitó El dinero A mí Se lo quitó Al tercero Que fue El que Querían estafar Y el otro Hombre Literalmente Salió Feliz Porque no Lo van a poder Denunciar Por ningún Lado A menos Que sea Aquí Directo En Venezuela Y aquella Persona Venir a Venezuela Es mentira No le van a Pararnos mucho Sino todo El proceso Que tienen que Crear Para hacer Que algo Suceda Y al final Dos mil Dólares O dos mil Dólares Tú haces 50 veces Que te puedo asegurar Estafador De verdad Me quitó El sombrero Porque lo hizo Bien Me sorprendió Se lo juro Tanto Así que se los Quise contar Y hacer un video Dedicado A esta estafa Directamente En Binance Que Wow Algo increíble Insólito Un poco Pero que si Sucede Y bueno Al final Tenemos que Tener cuidado Utilizar también Un poco La lógica Y no dejarse Llegar como Que bueno Quien va a ser Perseguido Políticamente Quien va a Darte otro Código Eso no existe Son cosas También De lógica Para que No sucedan Este tipo De estafas Pero bueno Ya sucedieron Ojalá nosotros De por si Vamos a contactar A Binance También por eso Queremos hacer el video Para demostrar Que fue lo sucedido También mandárselo A Binance Para que lo vean Y ver si le hacen Algún favor al señor Para que le adeuran Sus dos mil dólares Porque realmente No tiene la culpa Quien tiene la culpa Es Binance Por no tener Medidas suficientes De seguridad Y de verificación Donde puedan Uno estar seguro Que las cuentas Que manda son Y que no es ningún Código Ni nada de eso Realmente es una falla Dentro del sistema Que hay Así que bueno Algunos lo aprovecharán Otros no Así que sigamos adelante Que tengan otro Feliz fin de semana De lo que queda Mucho éxito Chao